Los micrositios, ¿verdad? Estuve diciendo el alcalde, ¿verdad? Un gran avance. Platícanos sobre, tú fuiste, pues, prácticamente el inventor, ¿verdad? Y dejas el legado. Pues no es tanto del inventor, sino tanto... Bueno, en llevarlo a cabo aquí en el municipio. De llevarlo a cabo y de compartir esa visión que tuvo el alcalde con la transparencia de la rendición de cuentas. Entonces, la creación de estos espacios, estos micrositios, sirvió precisamente para eso, para contribuir y trabajar de la mano del observatorio y del ciudadano con esos compromisos que se hicieron. Y la estrategia más proactiva que echamos a andar fue la creación de estos espacios digitales que nos permitieran colocar la información, transparentar la información de los rubros más importantes que tuvo en su gestión. Uno de los más preponderados actualmente es el de inversión inmobiliaria segura que es donde el municipio se está manifestando a favor de los ciudadanos y de que tengan una certeza en cuanto a las inmobiliarias y que de qué tanta veracidad tengan estas inmobiliarias, evitando la parte de los fraudes que está muy de moda. Entonces, de alguna manera, el municipio no puede ser omiso entre estas situaciones. De igual forma, lo que vienen siendo los micrositios de la obra pública que tratamos de transparentar el gasto público, así como el de los DRO para el área de planeación. Entonces, la verdad, muy satisfecho de que nos haya tomado en cuenta y que hayamos participado. Ahí está Valentín Soto, donde fue parte del equipo del alcalde. Este es González. Valentín Soto, él es director de Informática Municipal. Muchas gracias, corazón.